y hola chicos cómo están cómo empezar el estado bienvenidos y bienvenidas a otro videíto más de daniel bueno ya saben este canal ahora sí a lo que venimos vamos a ver el título de este vídeo va a ser cómo ganar los bueno está estos retos que son de aquí normalmente me costan de aquí normalmente pero si no tienes alto nivel cómo vas a sobrevivir bueno pues hoy te voy a explicar bueno hay una manera una sola manera y esa es la manera válida para mí es la manera válida la madre para mí es la manera válida que esta cosa se está llegando cómo ganar fácilmente primero no entres al botón rojo jamás entres al botón rojo si tienes 10 pero si tienes mil o dos mil bueno como que puedes entrar pero está seguro que no puedes entrar aquí como vemos aquí ya está uno que está por ahí están disparando ya está uno vamos a ver quién es la verdad que está ahí tiene 3600 se llama grande no sé qué pero sería más grande ya listo aquí es ahí está pero si te ve que quería ver a ver por lo menos nos vamos acá porque si es que ellos nos nos cachan nos cachan y este es un truco contigo o como quieran para conseguir armas lo que él o ellos vayan a matar será cuestión de ellos vamos a ver chicos aquí lo que yo les puedo decir es que primero no entren si no entran si tienen de mil a dos mil pues ahí está vamos a ver ahora como ya ella lo hizo vamos a ver si es que tenemos un arma tenemos un arma no tenemos un arma no no hay armas no hay armas no hay armas y vamos a ver y ahí está justamente también cuando acabe o si es que logra acabar pues nos meteremos y conseguiremos conseguiremos la experiencia claro que no va a ser tanto pero al menos vas a tener experiencia los bueno a ver dónde está esta cosa que ya me olvide cómo se llama a ver ya eso los scripts vas a tener también de los fragmentos eso que no te va a faltar y los bueno los momentos y los dao si eso es lo que no te va a faltar ya aquí vemos qué hola que aquí está aquí está ya mire jamás de los cambios no vayan a entrar al a esto o sea jamás de los jamás aunque estés estés en paseando solamente estés enviando la cosa es que si ustedes tienen el si ustedes tienen un nivel bajo un nivel por ejemplo un nivel 30 o un nivel 40 no les recomiendo otra vez estar aquí nivel 50 chévere nivel 30 ya bueno si ustedes quieren si cuando estés ya todo listo estés todo lo preparado pues puede entrar al evento cobrar así sea gratis cobrar y nada más ahora vamos a ver una cosa que les prometí si en la parte de aquí en la parte de acá abajo acá abajo ya esta parte de aquí de aquí en cada evento te saben dar fragmentos si aquí te dice frances ya por cada 10 de estos te dan uno de estos tienes aquí tengo siete me faltan tres y ya completó estos tres verán uno más con lo cual tendría tres de estos sí o sea completa 10 tienes uno de estos sí y encima de eso también te dan uno de estos ahora cómo conseguir los cromatitos a ver muchos están equivocados y más equivocados que no pueden estar a ver muchos dicen que solamente es eso es hacer aquí si ustedes en la parte de aquí en la parte de aquí y vuelvo y repito si ustedes tienen aquí esto lleno digamos hasta acá bueno en el caso mío yo antes tenía 25 aquí estaba 50 la parte de aquí si ustedes ya tienen lleno en la parte solamente quería 50 si ahí si les va a dar en esta parte este es el que tantos andan diciendo el cromático 2 si tienen lleno esta parte tiene lleno esta parte digamos hasta aquí tienen lleno si tienen lleno ahí sí les va a dar el cromatitos incluyendo con una gema o la hueva chicos este fue el video de hoy ya saben que espero que les haya servido en serio en serio en serio en serio que les haya servido mucho ahorita mismo vamos a ver vamos a pasear si es que hay alguien por así aquí hay alguien aquí hay alguien si aquí hay alguien ya no había perdido ya perdido no hay 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 listo chicos ahí está el evento acabado y listo aquí como vemos como vemos como vemos aquí el ya acabó el evento y nosotros vamos a cobrar la recompensa gratis si lo sé es un acto un poco sucio pero es lo más que podemos hacer ven que les dije que aquí va a dar incluso un poquito más ahí está yo tenía dos ahora esta cosa se me está laggeando porque se me está laggeando por favor ahí está chicos vamos a comprar las armas listos ya compramos eso no vienen más pero igualmente vamos a coger las armas que están por aquí a ver vamos a ver si es que alguna hueva a ver para saber dónde estás dónde está miércoles vamos a desechar algunas almas porque yo en serio tengo de más a ver dónde está bueno pues aquí está ahí está listo chicos miren ahí está tengo 5.000 o sea tengo 50.000 experiencia tengo dos de esos diamantes tengo cinco de estos fragmentos como ya me dieron tres ahora va a tener voy a tener cinco tengo también scripts y tengo esto y ahí está no les estoy mintiendo chicos ahí está y más encima de esto contra madre porque ahora si este vídeo va a ser bien visto no me tiene bueno vamos a ver yo ya tuve este este no me gusta hacer para que vean que todo es legal ahí está la primera cogemos vamos a activar esta digamos que ustedes tienen todo esto pero bajísimo ya todo esto bajísimo aquí está ahí está otra mejora más no sé si mejora escudo muy bien vamos a ver otra mejora más por aquí tiene que ver chicos otra mejora vamos a ver aquí tiene que ver otra mejora o otra arma una de dos mejoras o armas bueno ya nos llenon armas no vamos a ver aquí nos llenon armas como yo tenía ya lleno pero aquí está vamos a ver si es que si es que nos llenon aquí está armas y aquí está una bombita y aquí está un escurito que es justito eso lo que nosotros queríamos chicos bueno pues espero que les haya gustado este vídeo con este pequeño es que les hice ver cómo ganar un evento así de fácil así de sencillo casi sin sudar si es casi sin sudar así que chicos bueno conmigo es hasta otro día chicos chau chau